Vamos al fuerte de Juego de Tronos Hasta aquí hemos llegado con la silla de ruedas Y con el coche que dejan pasar Pero hay que pedirlo en el punto de información Que está abajo en el parking Una maravilla Y la mesa de Rolta Que salió en Juego de Tronos Juego de Tronos Cabo de Gata